¿Qué es la astrología? Ejemplo, la llegada de un próximo terremoto a la Tierra o incluso la llegada de una nueva era. Aunque esta práctica se considera como falsa ciencia, las grandes civilizaciones del pasado como los egipcios y árabes utilizaban este método. Según la astrología, cada signo del zodíaco cuenta con un planeta que afecta la personalidad de una persona. Esto se debe al signo zodiacal al cual brinda ciertos patrones de conducta y del planeta al que estás asociado. Por ejemplo, las personas que tengan el signo zodiacal de Aries, signo zodiacal que está regido por el planeta Marte. Dicho planeta está relacionado con el dios de la guerra, por lo tanto los que sean Aries cuentan con fuertes impulsos sexuales. Además serán personas agresivas y decididas y hasta pueden llegar a ser groseros. El planeta que tiene influencia para Tauro es Venus. Este astro está ligado a la diosa griega del amor Afrodita. Es por eso que los Tauro tienen el impulso de posesión, al apego, celos y sin motivo alguno. Además de contar con un gran sentimentalismo. Como dato curioso hay grandes personalidades de la humanidad que fueron astrólogos y que por medio de este estudio pudieron predecir grandes profecías que se cumplieran. Una de ellas Nostradamus, el cual era un astrólogo y por medio de ella pudo profetizar el ascenso de Hitler al poder, la muerte del presidente Kennedy, las bombas atómicas de Japón Hiroshima. Por lo que surge la pregunta, ¿la astrología es falsa o cierta? ¿O será más bien que existen muchos farsantes y personas que no saben aplicar la práctica? Pero tal vez la astrología es real y solo personas que realmente sean auténticos astrólogos pueden saber cualquier cosa que pueda pasar. Si te gustó el video dale like, activa las notificaciones y si quieres pedirme un tema en especial puedes unirte al canal y obtener los beneficios exclusivos. Muchas gracias.